Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Es contigo. Te interesa. Escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Buenas tardes, querida audiencia de Radio Natividad, la mejor emisora cristiana católica del Táchira. Gozosos, contentos, alegres por estar nuevamente con ustedes, querida audiencia. Alegres porque el Señor Dios bueno obra grandemente en nuestras vidas y por eso le damos gracias por todo el bien que hace en nuestras vidas en las vidas de cada uno de los miembros de nuestra familia, en la vida de su iglesia, la que Él ama, la que Él cuida, la que Él protege. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Estamos en este tu programa a esta hora, a las 4 y 5 de la tarde. En este tu programa tengo algo que decirte, porque el Dios bueno en su Hijo Jesucristo, que es la palabra de Dios, siempre y a cada momento tiene una palabra, una palabra que Él nos conduce a la mente, de la mente al corazón y renueva a nuestra vida. Damos gracias al Señor nuevamente por ustedes, querida audiencia, por estar pendientes, por estar atentos a la mejor programación que ofrece tu emisora, Radio Natividad, en el dial 101.7 y en la zona norte 95.7, el teléfono para podernos comunicar, para reportar sintonía 04-24-704-1430 y el teléfono de cabina 0276-343-1662. Vamos a deleitarnos con una alabanza, hecha canción, que el Dios bueno quiere con su palabra deleitarnos, porque su palabra es, como dirá el Salmo, como miel de panal, es deliciosa. Y nosotros nos queremos deleitar con una alabanza, hecha canción. Damos gracias al Señor Dios bueno, porque tiernamente, cariñosamente nos mira a los ojos, nos sonríe y nos dice, tengo algo que decirte. Nosotros atentos le decimos, di Señor, di Maestro, habla Señor que tu siervo escucha. Gozándonos en el Señor para enlazar el anterior programa. Conseguí una bella oración en el libro este, se lo recomiendo, del hermanito sacerdote Vicente Barragán Mata, titulado Seducido por la Palabra, porque debemos ser seducidos por la Palabra de Dios que nos enamore para vivir enamorados de Él. En la página 219 conseguí una bella oración que enlaza el anterior programa para adentrarnos en lo que hoy el Señor nos quiere regalar, decir, colocar, grabar en lo profundo de nuestro corazón. Dice, quiero agradecerte Señor, que hayas puesto tu sello sobre mi alma y que me hayas confiado tu palabra. Mis labios te proclaman, mis manos estrechan la de el hermano que necesita tu encuentro. Mi voz da vida a tu palabra, mi pasión la hace vibrar ante los hombres y mujeres de hoy. Tu evangelio sigue siendo una buena noticia, aunque yo sea una calamidad al proclamarlo. De todas las maneras, gracias Señor por haberme escogido. Sigue caminando a mi lado, sigue poniendo alegres noticias en mis labios y dándome coraje en todo momento. Los que nos dedicamos a la proclamación de alegres noticias, necesitamos oír una palabra que nos conforte cuando nos sentimos con ganas de dejarlo todo. Una palabra que nos diga, adelante, sigue echando las redes, estoy contigo. En tu palabra, en ella me fío, por ella quiero hacer el último esfuerzo. Todo me dice que mi trabajo es inútil, que me estoy afanando en vano, que no hay esperanza de que los hombres se conviertan. Todo me habla de derrota, pero en tu palabra, por ella, lo voy a intentar de nuevo. Por ella voy a continuar tirando toda la semilla que hay en mi saco. Por ella seguiré remando unos metros más allá. Por ella seguiré gritando un rato más. Por ella entregaré mi sangre. Solo porque tú lo dices, Señor, seguiré haciendo en fe pura mi papel de embajador y heraldo, proclamando ante el mundo entero que tú eres la única esperanza para el hombre y que fuera de ti no hay salvador ni salvación. Por eso, Señor, seguiré mar adentro, confiado en tu palabra. Bella oración, ¿verdad, querida audiencia? Bella oración, ¿verdad, Marianita? Ahora, como compartíamos en el programa anterior, Pedro, por encima de su experiencia, Pedro por encima de lo que cotidianamente él hacía y un poco desesperanzado, pero confiando en la palabra, porque tú lo dices, Jesús echaría las redes y ocurrió lo que compartimos y que usted bien, querida audiencia, conoce la palabra de Dios que se llenaron las dos barcas hasta el punto de romperse. Pero él lo hizo confiando en la palabra de Dios y nosotros, en este de tu programa, tengo algo que decirte, confiando en la palabra de Dios, queremos seguir compartiendo con ustedes. Y nos unimos, nos unimos a la iglesia universal, desde donde sale el sol hasta su ocaso, nos unimos en la alabanza que el pueblo de Dios en este momento clama, adora, bendice al Señor. Señor, nos unimos y le decimos, danos entraña de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano, solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, de amor y libertad, para que todos encontremos en ella motivos para seguir esperando. Porque hay motivos para seguir esperando, porque el Señor está a nuestro lado. Hemos iniciado una bella aventura meditando el Evangelio de San Lucas. Hemos iniciado esta bella aventura y caminamos con Jesús. Queremos conocer un poquito más a Jesús con los ojos del evangelista San Lucas y guiados por el Espíritu Santo. Hasta la semana anterior, en el anterior programa, compartimos hasta el versículo 11. Y hoy vamos a compartir del versículo 12 al versículo 16. Presten mucha atención, querida audiencia. Estamos en el Evangelio, Nuevo Testamento, Tercer Evangelio, San Lucas, capítulo 5, versículo 12 al... ¿Al qué, Marianita? Al 16. Dice la palabra de Dios extraordinaria, que es la palabra de Dios bella, dulce, grande. Y sucedió que, estando en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra, que al ver a Jesús, se echó rostro en tierra y rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, la tocó y le dijo, Quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Y él le ordenó que no le dijera a nadie y añadió, Vete, muéstrate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía hacia él para oírle y ser curado de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bello, qué bello, qué bello al Señor cuando se acerca a nuestro lado, cuando viene a nuestro encuentro. Porque bellamente nos dirá San Juan en esa experiencia extraordinaria que vivió de cercanía con Jesús, que él nos amó primero. Él viene a nuestra búsqueda, él viene a nuestro encuentro. Él, pudiéramos decir que nos persigue, nos seduce. Y para poder nosotros adentrarnos y conocer hoy un poquito más cómo es Jesús, sus gestos, sus actitudes, su manera de encontrarse con nosotros para llevarnos al Padre, vamos nuevamente a enfatizar sobre el versículo 12. 12. Dice, Y sucedió que estando en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra, que al ver a Jesús se echó rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dice bellamente que sucedió estando en una ciudad. Y terminaba el versículo 44, el capítulo 4 que compartíamos. De una manera bella que en el próximo segmento, y estén atentos y presten mucha atención, querida audiencia, seguiremos compartiendo. Vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos. Estás en sintonía de Radio Natividad. Con tu programa, Tengo Algo Que Decirte. Podemos ver y oír por www.radionatividatv.com Como compartíamos, haciendo referencia al primer versículo 12 del capítulo 5 de San Lucas, dice que sucedió que estando en una ciudad, ¿Y por qué estaba Jesús allá en esa ciudad? En el anterior segmento decíamos que termina el capítulo 4 de San Lucas con algo bello, algo extraordinario, y presten mucha atención, querida audiencia. Dice, al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando y llegando a donde él, trataban de retenerle para que no les dejara. Pero les digo, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena noticia. También, atentos aquí, querida audiencia, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. E iba predicando en las sinagogas de Judea. La pregunta, ¿Y por qué estaba Jesús? Y sucedió que estando en una ciudad, ¿Y por qué estaba Jesús en la ciudad? Porque como hemos compartido, Él nos amó primero, Él nos busca, Él va donde nosotros estamos. Él está en tu hogar, querida audiencia, Él está aquí en Radio Natividad, Él está en su iglesia, Él se ha encarnado para venir a buscarnos, para llevarnos al Padre. Y bellamente nosotros le podemos decir, aquí estoy Señor, quiero seguirte. Estando Jesús, como Él nos ama primero, Él como que nos inquieta desde lo profundo del corazón para que nosotros lo busquemos. Y un hombre, dice la palabra de Dios en el versículo 12, se presentó un hombre, que puede ser, que puedo ser yo, que puede ser Marianita, que puede ser cada uno de ustedes, querida audiencia, se presentó un hombre cubierto de lepra. Lucas, como el médico conocedor de las enfermedades, dice que, no que tiene un poquito de lepra, dice que está cubierto de lepra. dice algo bello, y presten mucha atención, querida audiencia, que al ver a Jesús, se quedó mirando a Jesús. Así como Pedro, lo compartíamos hace dos semanas atrás, Pedro mira a Jesús y se postra ante Jesús, y le dice, Señor, apártate de mí que soy pecador. Aquí Lucas quiere enfatizar nuevamente como esta experiencia, y dice que al ver a Jesús, se postró un rostro en tierra, y hace un gesto desde su necesidad, desde su abandono, desde su exclusión. Vamos a tratar de meternos en este momento un poquito en la vivencia que pudo haber tenido este hermanito leproso, y que podemos nosotros aplicarla a nuestra vida, o nosotros podemos estar pasando por una situación difícil, tremenda, fuerte, que nos hace sufrir. Este hermanito leproso, dice que se postra ante Jesús, y le rogó. Bello, observa a Jesús, se acerca a Jesús, le ruega a Jesús, pero trae toda una carga emocional, de sufrimiento, porque lo rechazan, porque nadie le escucha, porque hasta la misma iglesia de su tiempo, lo ha echado de lado, estaba condenado, estaba excluido hasta de la sinagoga, porque era ya un muerto, y acercarse a este hermanito, era quedar impuro, era como caer en pecado, y lo echaban de lado, tenía que vivir alejado de la ciudad, tenía que andar tapada la boca con el manto, tenía que gritar que era impuro, vivía, dicen los estudiosos de la palabra de Dios, que era considerado un muerto, y como sabemos, tocar a un muerto, me convertía en impuro, imaginémoslo la situación emocional, que vivía este pobre hombre, enfatizo nuevamente, querida audiencia, nos puede estar pasando a nosotros, a veces un momento de dolor, un momento de angustia, un momento difícil, porque nadie escapa, nadie está exento a sufrir, a padecer, y bellamente le ruega al Señor, diciendo, Señor, si quieres, y vamos a reflexionar, en esta frase, en esta petición que hace, y la manera como responde Jesús, el hermanito leproso responde, pregunta, exclama, Señor, si quieres, puedes limpiarme, y yo preguntaría, Marianita, y querida audiencia, ¿será que el Señor lo quiere limpiar? dice la palabra bellamente, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4 de Timoteo, dice, uy, extraordinario, presten mucha atención, dice, Dios quiere, que todos los hombres se salven, y lleguen al conocimiento, de la verdad, el querer de Dios, es que todos nos, salvemos, todos y cada uno, de los habitantes, del planeta tierra, todos y cada uno, de sus hijos, todos y cada uno, de los que Él ha creado, pero, en nosotros está, clamarle al Señor, y decirle, Señor, si quieres, puedes limpiarme, hay algo bello aquí, y el Señor inmediatamente, responde, a nuestra petición, el Señor inmediatamente, responde, a la petición, que le hace el leproso, dice, la palabra de Dios, que Jesús hizo un gesto, aquí miramos nosotros, y observamos, lo tierno, lo especial, lo, como decirlo, lo delicado, que es Jesús, con cada uno de nosotros, contigo, que me escuchas, querida hermana, querido hermano, es tan delicado, el Señor, como venimos compartiendo, el pobre hombre, leproso, no solamente, sufría, el dolor, de estar enfermo, sino, sufría, emocionalmente, el dolor, de la exclusión, y no solo, de la sociedad, sino, de su iglesia, de su entorno, de su familia, y, Marianita, querido, díense, a un leproso, se podía tocar, no se podía tocar, yo me imagino, el sufrimiento interno, de sentirme abandonado, desechado, soy una porquería, yo no valgo, yo, uy, el dolor moral, el dolor emocional, sería grande, y tan bello, el gesto de Jesús, y presten mucha atención, antes de Jesús abrir la boca, Marianita, querida audiencia, antes de Jesús abrir la boca, le habla, le, le demuestra su amor al leproso, como nos lo demuestra cada uno de nosotros, y que es lo que hace, estuvieron atentos, prestaron atención, cuál era el gesto de Jesús, vamos a volverlo a leer, dice, en el versículo 13, uy, bello, extraordinario, dice, él extendió la mano, imaginémonos, vamos a ubicarnos, en este momento bello, especial, él extiende su mano, como la canción, que en cada uno de estos programas, nosotros colocamos al inicio, toma mi mano, él extiende su mano, y yo le doy la mía, y él me toma, porque me quiere conducir al padre, bellamente el versículo 13, dice, él extendió la mano, y que hizo, lo tocó, aquí ya él, Jesús, bellamente, cariñosamente, tiernamente, le está sanando, antes de pronunciar palabra, le está sanando emocionalmente, verdad, le está brindando amor, le está brindando cariño, le está dando un abrazo, le está diciendo, yo estoy contigo, ese es Jesucristo, el Señor en el que nosotros creemos, no un Dios frío, no un Dios lejano, no un Dios que no le interesa a mi vida, sino un Dios que se inquieta por mí, se preocupa por mí, más que preocuparse, se ocupa de mí, para continuar, en lo que estamos reflexionando, vamos a delictarnos con una alabanza, hecha canción, y seguimos, escuchando la palabra de Dios, habla Señor, que tu siervo escucha, seguimos con, tengo algo que decirte, como venimos compartiendo, nadie, absolutamente nadie, está exento, de padecer, de sufrir, de estar necesitado, de una mano amiga, de un consuelo, de un apoyo, todos necesitamos, y hoy el Señor en esta palabra, nos dice que Él nos apoya, de que Él nos toca, de que Él extiende su mano, para estar a nuestro lado, con el gesto que venimos compartiendo, Jesús le demuestra el cariño, y le sana interiormente, y Él se siente amado, y ahora sí, vamos a prestar mucha atención, querida audiencia, ahora sí Jesús va a pronunciar, una palabra poderosa, primero ha hablado con los gestos, extendiendo la mano, y tocándole, ahora va a utilizar, su palabra poderosa, y va a decir Jesús, y le extendió la mano, le tocó, y dijo, quiero, queda limpio, y al instante, ¿qué pasaría, Marianita, querida audiencia, ¿qué pasaría? Si Jesús pronuncia y hace, ¿qué pasaría? Dice que al instante, la lepra, desapareció, automáticamente, el Señor dice, y hace, bello recordar, que cuando Jesús, anunció, en la sinagoga, de su pueblo, la gente quedó admirada, de su palabra, porque Jesús dijo, esta palabra, que acaban de escuchar, yo he sido enviado, para sanar, los corazones afligidos, para liberar, a los cautivos, para anunciar, la buena nueva, el pueblo estaba atónito, estaba admirado, estaba, asombrado, de su palabra, pero en X momento, dijeron, pero este no es el hijo, del carpintero, y lo rechazaron, y lo querían despeñar, y Jesús dijo, algo bello, en ese momento, dijo, como para que ellos, reflexionaran, y Lucas lo vuelve, a unir a este versículo, que está en capítulo 4, de San Lucas, versículo 27, con esta experiencia, del leproso, dice, el versículo 27, y muchos leprosos, había en Israel, en tiempos, del profeta Eliseo, y ninguno de ellos, fue purificado, sino Nahamán, el sirio, bello, y extraordinario, dice, la palabra de Dios, que, apenas Jesús dijo, quiero, queda limpio, al instante, desapareció la lepra, el profeta Eliseo, recordamos este pasaje, que lo meditamos, en la liturgia, en muchos momentos, que el profeta Eliseo, tuvo que mandarlo, a que se lavara, en el agua, de su tierra, pero, tres veces, hasta que, no sé, y Nahamán, protestó, y dijo, pero acaso, no, no, ya, y empezó a protestar, pero tuvo que hacerlo, tres veces, era un profeta, por supuesto, pero aquí estamos, ante alguien, que es, más que profeta, es el Señor, es Jesús, que quiere nuestra sanidad, que quiere nuestra liberación, que nos quiere, sanar, integralmente, cuerpo, alma, y espíritu, en la totalidad, por eso, en principio, como compartíamos, se acerca, le toca, en segundo lugar, le sana, y queda, queda limpio, queda, uy, admirado, de la acción, del poder de Dios, seguimos, meditando, la palabra de Dios, y vamos, a deleitarnos, con una alabanza, hecha canción, Tengo algo que decirte, escúchanos, y míranos, por, www.radionatividad.tv.com bello, bello el Señor, el que, al que servimos, en el que creemos, y, grandemente, él nos dice, en su palabra, quiero, quiero que, que vivas en plenitud, porque yo he venido a traer, vida, y vida, abundante, vida plena, el mismo Lucas, nos quiere enfatizar, en el capítulo, 17, 18, no recuerdo, ahorita, con exactitud, la experiencia, de un ciego, compartía, con mi hija Sara, la experiencia, de un ciego, que, necesitado, de, de una mano amiga, de alguien, que le apoye, de alguien, que extienda, su mano, y lo sostenga, en su condición, de ceguera, escucha, que Jesús viene, y se le acerca, y compartiendo, con, con mi hija Sara, Jesús hace una pregunta, que pudiera parecer, medio, como decirlo, como medio tonta, la pregunta que hace Jesús, Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego, lógicamente, ¿qué va a responder? Señor, ¿qué? Que vea. Y automáticamente, él vio. El Señor, con esta experiencia, del ciego, nos está queriendo decir, que, yo tengo, que, querer. El Señor, me quiere sanar, el Señor, quiere lo mejor para mí, pero yo, tengo, que, querer. Por eso, nos dice el Señor, ¿qué quieres que haga por ti? La pregunta, hoy, el Señor, que hace en lo profundo de nuestro corazón, Marianita, para ti, para ti, querida audiencia, en la situación en la que estés en este momento, el Señor te, te dice, ¿qué quieres? ¿Qué haga por ti? y el Señor, lógicamente, cariñosamente, se va a acercar, va a extender su mano, te va a tocar, y te va a dar respuesta, a lo que necesitas, en este preciso momento, y pasado mañana, porque el Señor quiere, lo mejor, para cada uno de nosotros. dice, dice que al instante, desapareció la lepra, y en el versículo 14, hay algo bello aquí, y presten mucha atención, dice, y le ordenó, que no le dijera a nadie, cuando nosotros, experimentamos, el poder grande, de la palabra de Dios, estamos en condiciones, y presten mucha atención, escuchen bien, estamos en condiciones, de que el Señor, nos ordene, y ya no vemos, la palabra de Dios, ni los mandamientos, ni la ordenanza, ni que están, en la palabra de Dios, que nos enseña la madre, y maestra nuestra iglesia, como imposiciones, como normas, que limitan nuestra libertad, sino lo vemos, como aquello, que nos conviene, y, al estar en capacidad, lógicamente, el obediente, lo hace, y añade, le agrega algo, algo especial, que le agrega el evangelista, dice, y añadió, Jesús le añadió, a lo que ya le ha dicho, vete, muéstrate al sacerdote, y haz la ofrenda, por tu purificación, como prescribió Moisés, para que le sirva, de testimonio, ya Jesús, le sanó emocionalmente, ya Jesús le sanó, físicamente, pero, hay un pero, este leproso, estaba excluido, de su fe, estaba excluido, de su iglesia, estaba excluido, de la sinagoga, estaba excluido, se pudiera decir, de su experiencia, con el Dios, vivo y verdadero, porque los hombres, en vez de acercarlo, a Dios, lo alejaban, de Dios, y lo consideraban, muerto, y Jesús, en su delicadeza, y presten mucha atención, querida audiencia, es tan delicado, con nosotros, y tan atento, y tan pendiente, de nosotros, que no, ah no, que ya quedó sano, listo, defiéndese, como pueda, usted ya quedó sano, no, Jesús, en su delicadeza, le manda, al sacerdote, para que, el sacerdote, testifique, porque eso lo manda la ley, en el Levítico, en el capítulo 13, los que puedan indagar, un poquito, capítulo 13, y capítulo 14, del Levítico, se, ordena, como debía actuar, alguien, si estaba, sospechoso de lepra, o se había sanado de lepra, y el Señor, para, incluirlo nuevamente, en su fe, porque él lo ha acercado, nuevamente, a él, en primer lugar, le ha sanado, lo quiere, acercar al Dios vivo, y verdadero, por eso le dice, ve y preséntate al sacerdote, y haz la ofrenda, referida, por tu sanación, en primer lugar, para que él ya, entre en la totalidad, de su sanación, y esa totalidad, de la sanación, el último paso, es, acercarme, al Dios vivo, y verdadero, en Jesucristo, que, me amó primero, que me atrae, que me conduce, que me lleva, y, en segundo lugar, dice, y para, que sirva de testimonio, de que aquí está el único Señor, el único Señor que sana, el único Señor que quiere, el bien para nosotros, que nos quiere limpios, que nos quiere sanos, que nos quiere libres, que nos quiere, sin ataduras, sin estrés, que nos quiere, sin preocupaciones, que nos quiere, que depositemos nuestras cargas, en él, confiando, en él, que es, quien nos ama, y, continúa, el versículo 15, dice, su fama, se extendía, cada vez más, y una, numerosa, multitud, se acercaba, a él, para ser curado, de sus enfermedades, y para, oírle, el pueblo, descubre, que Jesús, tiene una palabra poderosa, y que le puede sanar, por eso, Lucas enfatiza, que el que tiene la palabra, el que es la palabra, tiene poder, para sanar, de cualquier dolencia, y para ir cerrando el programa, bellamente, en el versículo 16, de Lucas, capítulo 5, dice, pero él se retiraba, a los lugares solitarios, donde, oraba, nuevamente, Jesús, nos, muestra, con los ojos de Lucas, guiados por el Espíritu Santo, otro gesto, de Jesús, que en el bautismo, nos lo reflejó, decía, San Lucas, que cuando estaba bautizado, y estaba en oración, vino el Espíritu Santo, y en varias oportunidades, en varios momentos, enfatiza, y en este momento, vuelve a decir, pero él se retiraba, a los lugares solitarios, donde oraba, invitándonos, a que nosotros, constantemente, tenemos que estar, en oración, constantemente, tenemos que estar, dirigiendo, la mirada a él, para conseguirnos, en él, por el Espíritu, con el Padre, con el rostro verdadero, del Padre, si el Dios bueno, permite, en el próximo programa, continuaremos, con los versículos, hasta, el, 26, dando gracias, al Dios vivo, y verdadero, por su gran amor, por su gran misericordia, si el Dios bueno, permite, nos veremos, en un próximo programa, que el Señor, los bendiga, y nos guarde, que el Señor, haga resplandecer, su rostro, sobre nosotros, y tenga misericordia, que el Señor, nos muestre su rostro, y nos conceda, la paz, abrazos, y bendiciones, nos vemos, en un próximo, encuentro.